Oración de la mañana Padre nuestro, ante ti me postro apenas abro los ojos y tomo conciencia de mi vida. No tengo las palabras para hablar de tu grandeza, de tu realidad infinita y tu poder sin límites. Mi primera necesidad eres tú. Mi primer pensamiento eres tú. Mi primera necesidad es la de tu amor, el aliento de vida que me hace levantarme de la cama. No solo de pan vive mi cuerpo, también necesito pensarte en cada momento porque esta es la raíz de mi resistencia. Ante ti me rindo y pido, como humano que soy, las pequeñas cosas que necesito, las pocas pero fundamentales cosas que necesito para vivir bien. El pan en la mesa y el amor de mis hermanos. Sé misericordioso, Padre del amor, con el más humilde y pecador de tus hijos, porque para adorarte he nacido y así seguiré todo el tiempo que me quede en este mundo hasta que pueda volver a ti para vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.